Esta es una serie nueva de videos donde voy a compartir cómo componer y producir diferentes estilos de metal. Voy a escribir una canción y en cada video la vamos a transformar en diferentes estilos, como ser Black Metal, Power Metal, Progressive Metal y otros. Así que si quieren ver el proceso de cómo logro transformar esta canción en diferentes estilos, o nada más solo por escuchar el resultado, los invito a suscribirse. Esta vez vamos a ver cómo componer y producir folk metal. El video tendrá varias partes, ahorita abarcaremos la definición e instrumentación. Consiste en mezclar diferentes subgéneros del metal con música tradicional. Música tradicional según la herencia cultural de una región. Entonces podemos hacer uso de un subgénero del metal, como ser el Death Metal, el Power Metal o el Progressive y juntarlo con música tradicional de alguna región, por ejemplo Asia o los Andes. Haciendo uso de las características de ambos, como ser instrumentación típica del metal, baterías con doble kick, blast beat, voces guturales, bajo eléctrico, etc. Y en la parte de la música tradicional nos tocará escuchar y estudiar estas canciones tradicionales, para así saber cómo están construidas armónica y melódicamente hablando. Además, también nos tocará estudiar para entender el papel de cada instrumento tradicional que hayamos decidido utilizar, o saber cómo interpretar estos instrumentos con lo que tenemos a mano, un teclado o una guitarra, por ejemplo. No lograremos reemplazar el instrumento original, pero si lo sabemos imitar, nos quedará muy bien. Para las letras existe una infinidad de registros de leyendas y mitos de cada cultura. También tenemos bandas que su letra y música están basadas en temas de fantasía y literatura, como es el caso de Blind Guardian, que tiene mucha música ambientada en el universo de Tolkien. En conclusión, se puede hacer folk metal ambientado a cualquier cultura que nosotros queramos, desde la América prehispánica hasta folk metal oriental, basado en algún libro o novela que nos guste, e incluso crear nuestra propia historia o mundo para basar nuestra música en él. Si todavía no has escuchado mucho folk metal y no sabes por dónde empezar, dejo una lista de las bandas que más me gustan, clasificadas según su temática, aunque hay algunas, por ejemplo, Tourisos, que abarcan contextos de diferentes culturas. Instrumentación No necesariamente tenemos que usar instrumentos de estos para sonar folk. Podemos utilizar las guitarras o los teclados para interpretar lo que hacen estos instrumentos, siempre que no nos separemos de la forma de cómo utilizaban estos instrumentos en esta música tradicional. Es decir, no usar acordes o melodías o técnicas que no se pueden tocar con el instrumento original, o que no encajen con el contexto de la canción. Personalmente, yo no cuento con estos instrumentos exóticos. La mayoría son muy difíciles de conseguir y más aún de ejecutar. Entonces nos tenemos que valer del uso de samples o de instrumentos virtuales. Existe una infinidad de librerías que nos facilitan este trabajo. Luego tenemos que saber cuál es el papel y las limitaciones de estos instrumentos que vamos a escoger. Comprender cuáles son las tendencias al tocar estos instrumentos y así aplicarlas nosotros en nuestra composición. Si no tienes idea de qué son samples y librerías, dejo unos cuantos links en la descripción para que vayas y lo averigües. Algunos son, por ejemplo, la mandolina, guitarra acústica de cuerdas de nylon y de metal, el arpa, flautas según el contexto que queramos dar a la canción. Pueden ser flautas andinas, pícolos, la flauta traversa también funciona muy bien, violines o cualquier instrumento de cuerda frotada. Siempre también es obligatorio tener en nuestra librería un sonido de un tambor étnico. O un pandero, tamborín, como se llame en inglés, que funciona muy bien. Otra percusión muy clásica es el bodrán. Sitar y tabla si queremos hacer algo en contexto hindú. Para una ambientación asiática tenemos el erhu, que es un tipo de violín. Y la pipa, que es algo como una guitarra, entre muchos más instrumentos que hay. El hurdi-gurdi o sanfonya. Una sección de strings y una sección de metales. Ditgeridu, que es un instrumento australiano. También está el kontele, instrumento finlandés. Y otros muchos que podemos investigar. En la segunda parte estaré hablando de la batería, de las percusiones y los diferentes ritmos que se utilizan. Y en las demás partes voy a estar hablando de escalas, armonía, estructuras, secciones, guitarra, vocales y lo que haga falta. Así que si no te lo quieres perder, suscríbete. ¡Gracias!